hola hola cómo están espero que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo usar una lavadora easy nueva esta lavadora ya es un modelo nuevo aquí tiene sus perillas aquí esta lavadora es de la capacidad de 16 kilos aquí como ven su perilla de aquí es una es un sensor automático la misma lavadora va a hacer su trabajo de poner el agua necesaria dependiendo de los kilos de ropa que ustedes le pongan sin necesidad que yo le tenga que poner el mínimo o medio o máximo de agua solita la lavadora va a detectar la carga de la ropa y solita la lavadora va a poner la agua que ella necesita para hacer su función ahora miren aquí en esta pereya grande que tenemos aquí este es para el sistema de apagado aquí es para apagado y ya ustedes ya pueden buscar su ciclo de ropa ya sea blanca de color o ropa de bebé ustedes este si lo tienen que poner este ciclo lo tienen que poner o inclusive lo pueden poner en auto limpieza hay lavadoras que tienen dos válvulas de entrada de agua esta lavadora solamente tiene una válvula de entrada de agua que es esta que está aquí porque porque así la trabajan aquí por el lugar donde vivimos es muy caliente y realmente aquí no necesitamos este usar agua caliente por eso solamente las trabajan así con una sola válvula otra cosa que les quiero mencionar voy a abrir aquí la puertita para que yo les pueda explicar acerca de la gota de nivel aquí tenemos este este circulito amarillo si se dan cuenta en el centro está una gotita de agua esa gotita debe de estar exactamente en el centro del círculo negro tiene que estar bien anivelada qué pasa si no está anivelada lo que va a pasar es que en las en la canasta de la lavadora que es esta la que da vueltas esta se va a estar moviendo constantemente y va a estar pegando en las paredes de la lavadora y eso sí les puede afectar ahorita les voy a explicar dónde la podemos anivelar aquí en la parte de abajo tiene la lavadora cuatro patitas miren aquí están las patitas ahí están las otras son cuatro patitas esas en esas patitas son donde tenemos que anivelarla si se dan cuenta y tiene un tornillo o tiene un rosquete ahí donde se puede anivelar ahí le dan vueltas y ahí le pueden tengan mucho cuidado aquí a la hora de anivelarla porque aquí estas partes de aquí está bien filoso tengan mucho cuidado para que no se vayan a cortar entonces ahí aquí es donde le vamos a dar vuelta para nivelarla ahorita la voy a nivelar ya que tengo bien anivelada la gota de nivel entonces ahora sí la puedo yo conectar aquí yo ahorita ya la conecté ya la enchufé porque pues ya cheque que está bien anivelada y chequen bien las conexiones del agua donde va a caer el agua y donde va a salir su tubo de agua pongan todo eso listo para que ya la pueden usar entonces ahora sí ya la voy a aprender voy a poner a un mantel que voy a lavar y aquí tenemos ya este este aquí esto es para detectar detergente líquido y aquí es para ponerle clarasol ahora sí ya esté la perilla ya lo voy a poner en sensor automático para que solito detecte la cantidad de agua que van a necesitar y aquí le voy a poner en color blanco aquí en color blanco y aquí está el botoncito donde iniciar ahí lo voy a apachurrar este es su último ciclo que está haciendo el centrifugado ahí está y aquí está este el seguro de la tapa está prendido en verde ahí definitivamente no la pueden abrir y hay que respetarle todos los ciclos de la lavadora hay que saber usarla para que no se nos descomponga y tenga un mejor funcionamiento bueno me despido de ustedes espero que les haya gustado este vídeo para que les ayude a usar una nueva lavadora y muchas gracias por estar aquí que dios los bendiga siempre bye